hola y bienvenidos a mi juego del mes arrancamos ahora sí la explicación de este alchemical crystal quest y lo hacemos como no puede ser de otra manera con los buenos vamos a ver los personajes y sus mascotas que tenemos en este alchemical crystal quest magos que el propio juego nos dirá cuándo debemos usar tanto los personajes jugadores por así decir como los magos del oráculo que no siempre serán jugadores y algún personaje especial vamos a verlos lo más básico de alchemical crystal quest son las tarjetas de personaje las miniaturas y todo lo que va con ella con un poco de calma cada personaje es representado por una tarjeta con su nombre y su ilustración estas tarjetas son de un único lado por detrás tienen el logo del juego así podemos identificar bien a nuestro personaje porque habrá una miniatura de hecho habrá dos para poder representarlo en el tablero esta es la miniatura de flamel en su estado normal y digo normal porque veremos que hay más además del nombre y la ilustración tenemos subida cuatro heridas estas heridas las iremos marcando aquí a medida que el héroe sufre distintas heridas con unas fichas que es lo que viene en el juego base o hay unos extras de campaña que son pues de plástico unos corazoncitos así para ir colocando aquí o para almacenarlos donde queramos que marcarían las heridas si un héroe pierde toda la vida se queda inconsciente después cada héroe tiene un arma inicial en este caso flamel tiene este martillo de plátanos que es un martillo a dos manos aquí abajo nos indica cómo va y que viene con tres municiones tres cargas lo mismo el juego viene con tres fichas de cáscara de plátano pero también hay unos extras de campaña para marcarlos en plástico así pues cada vez que el héroe ataque dejará una de estas fichas de estos de estos elementos plásticos en la casilla donde ataca porque puede recuperarlo son como las balas realmente hasta aunque sea un martillo es casi un ataque a distancia y estos son como las balas la munición que puede ir recogiendo de manera gratuita si pasa por donde está ya que tengo aquí la carta de martillo estas cartas cartas de objeto que tienen este dos o todas representan la ilustración aquí se ve el martillo el número de dados que se usan para atacar en este caso es un único dado el que se lanzaría para realizar un ataque con este martillo indica el nivel del mago los magos tienen tres niveles empiezan todos en nivel 1 como bien dice esto y a lo largo de la partida pueden ir subiendo a nivel 2 o nivel 3 pues para usar este arma con nivel 1 es suficiente además nos indica el valor del arma en cristales en este caso un cristal azul y el daño que hace cuando atacamos y tenemos éxito una herida a los enemigos en la parte inferior además del arma a dos manos nos indica cómo ataca el patrón de ataque aquí está nuestro mago y ataca hasta tres casillas en línea recta haciendo daño a cualquiera de las tres cuando hacemos un ataque con éxito se hace daño en estas tres casillas cualquier enemigo en estas casillas sufre una herida por cada éxito en el dado por último hay aquí una sección pequeña que indica el ataque potenciado muchas armas muchos objetos se pueden potenciar con cristales si tenemos dos cristales amarillos como estos se pueden colocar sobre el arma para potenciarla es una acción de cristal durante el turno esto se verá con mayor claridad y cuando hagamos el siguiente ataque que lógicamente los cristales se gastarán en vez de realizar un daño por cada éxito realiza dos daños por cada éxito así pues el ataque potenciado es bastante mejor vista la parte superior luego tenemos las casillas de movimiento del mago tres casillas de movimiento el movimiento es en ortogonal y también en diagonal aunque hay limitaciones durante el vídeo del tablero os comentaré y estos son los dados que tira cuando defiende dos dados por defensa además los magos pueden reducir su tamaño mediante una opción que está aquí indicada cuando reducen su tamaño cambiamos su miniatura por esta versión reducida miniaturizada de la propia miniatura una microtura adriano y sus valores cambian básicamente el valor de defensa porque ahora se defenderá con un solo dado al ser más pequeño es más vulnerable y por otro lado están las mascotas cada héroe tiene una mascota en el caso de flamel es little joseph que viene con una carta y con la miniatura de la propia mascota que se servirá para representar en el tablero su posición esta carta indica cuántos dados lanza la mascota cuando ataca o defiende un dado little joseph la vida que tiene dos puntos de vida cuando una mascota pierde toda la vida desaparece y hay que volver a invocarla el movimiento que es el número grande indica el movimiento de la mascota cuando va sola y el número pequeño indica el movimiento de la mascota cuando otro mago que no es su dueño se monta encima porque veremos ahora que los magos pueden montarse encima de las mascotas si el mago que monta la mascota es su dueño se utilizará el valor de movimiento del mago y esta es la defensa de la mascota tanto la defensa de la mascota normal como la defensa de la mascota cuando va un mago encima por último el coste de invocación de la mascota si la quiere invocar un mago que no es su dueño si yo quiero invocar a mi little joseph no pago nada pero otro mago puede querer invocar a mi little joseph y tendría que pagarme a mí dos cristales morados bueno pues cuando el mago está miniaturizado y tenemos la mascota invocada si queremos podemos subirnos a la mascota quitamos la miniatura de la mascota del juego y ponemos la ficha donde estaba y subimos al mago miniaturizado encima de la ficha para representar que va subido en la mascota a partir de ahora se moverá igual que movía el mago excepto que la mascota no sea nuestra y su defensa en este caso aumenta a dos teníamos una defensa de uno cuando el mago estaba miniaturizado pero la mascota es dos en la parte inferior los cristales con los que empieza la partida el mago dos amarillos uno azul uno morado uno rojo y uno verde cada mago puede tener más o menos cristales y por último la poción para preparar los hechizos hay tres huecos especiales y luego toda la poción para los cristales con un cristal de cualquier color se puede potenciar el movimiento para movernos un paso más se puede potenciar la defensa para tener un dado más o se puede reducir el tamaño del mago convirtiéndonos en el mago miniaturizado o también ampliar el tamaño volviendo a ser el mago de tamaño normal pero además hay cartas de hechizo las cartas de hechizo que tienen este dorso tienen un nivel distinto cada una nivel 1 nivel 2 y nivel 3 esta que está aquí es de nivel 3 porque los hechizos de nivel 3 son personales e intransferibles este es el de flamel todas las cartas de hechizos son similares por supuesto el mago tiene que tener un nivel determinado para usar ese hechizo para un hechizo de nivel 3 el mago tiene que tener nivel 3 pero no sirve de ejemplo porque todas son similares por un lado tenemos el coste del hechizo para aprender este hechizo hay que pagar los cristales que se indican aquí dos amarillos uno morado y uno rojo si pagamos esos hechizos en una situación concreta en el tablero podemos aprender el hechizo primero nivel 1 luego nivel 2 y luego el personal e intransferible de nivel 3 para crear la receta de este hechizo necesitamos meter todos estos cristales aquí si yo tengo dos cristales amarillos un cristal rojo un cristal verde un cristal azul y un cristal morado en mi reserva puedo mediante una acción pues crear este hechizo y ahora podré atacar con ese hechizo y la parte central es precisamente ese ataque los dados que se utilizan 3 las heridas que se causan 2 por cada éxito y el patrón en este caso estamos en el centro es un patrón de 8 casillas alrededor y tiene una flechita porque cada un enemigo que al que se le impacte además de hacerle dos daños se podrá desplazar a cualquier casilla de la loseta por último los hechizos también se pueden potenciar igual que las armas de manera que si yo tengo disponibles en mi reserva un cristal azul uno morado y uno verde azul morado y verde puedo con una acción potenciar el propio hechizo ya no podré lanzarlo este turno pero puedo potenciarlo y en un turno siguiente al lanzarlo en vez de dos heridas por éxito haré tres heridas por éxito así pues tanto armas como hechizos se pueden potenciar pues esto es básicamente lo que utilizarán cada uno de los personajes para vamos meterse en este mundo de alquemical crystal quest y aquí el elenco completo de personajes de los buenos de este alquemical crystal quest hay 8 magos normales por así decir son los personajes habituales cada aventura nos dirá qué personajes tienen que estar en ella por supuesto cada uno además de su tarjeta tiene su arma inicial con sus municiones tiene su miniatura normal su miniatura reducida y por supuesto tiene su mascota aquí tenéis todas en orden pues desde la de flamel hasta la de durlo las mascotas de todo tipo luego en este mundo hay siete magos guardianes que estarán en un oráculo cinco de ellos sólo sólo se usarán en el propio oráculo y hablaremos de ellos con más detenimiento pero hay dos que en momentos determinados de la aventura pueden meterse en juego tienen también su miniatura por supuesto los otros cinco también tienen la miniatura aunque no participarán en el juego en sí dentro de las losetas de terreno dentro de la aventura sino que como digo están en un tablero aparte pero estos dos sí que pueden entrar en alguna ocasión que la aventura nos lo indique y tienen por supuesto sus tarjetas de personaje sus miniaturas y tienen también sus mascotas tenemos a murray la mascota de krolic y tenemos a brink la mascota de blue hat estos dos magos son un poquito especiales en relación a los demás y es que sus hechizos siempre están preparados son magos muy potentes están en el nivel máximo y siempre tienen preparados los hechizos personales para lanzarlos tienen ataques muy poderosos pero además aquí hay una especie de fusión estilo dragon ball donde los magos pueden fusionarse para crear un mago especial julien el mega mago el super mago es un mago enorme que tiene una tarjeta especial digamos es una carta más pequeña pero tiene unos atributos pues más potentes que los de el resto de los magos y lo mismo con las mascotas pueden fusionarse para crear una super mascota que se llama charly que también tiene valores mucho más altos que los de la mascota las mascotas por separado y por supuesto también tenemos miniatura tanto para julien como para charly pues no hay mucho más que decir al respecto ahí tenéis los personajes los con los que podéis jugar a este al chemical en el próximo vídeo veremos su otro lado los enemigos que nos encontramos en la isla archipiélago del murciélago y sus siete islas gracias por vuestro tiempo